Música Hola, buenos días, ¿cómo están? Como ya saben, estoy en el hospital con mi nene Saluda Joseph, ¿cómo ya? Ya está un poco mejor, gracias a Dios Esto, pero sigue mal todavía Así que no sabemos cuándo nos vamos, estamos esperando todavía el pediatra Espero que viene pronto porque Pero, vamos al baño, le doce ¿Vas al baño? ¿Vas al baño? Esto, y pues nada Como pueden ver, está mucho mejor Pero estaba deshidratado, ya esta es como la tercera O cuarta junta que le ponen, no recuerdo En chica, está loca Y pues nada, este Es una loca Ya les contaré que ha pasado durante el día Mientras Esto, vamos A esperar el pediatra, a ver que nos dicen Ya para que nos vean este vlog, ya el otro vlog ha subido Esto, esto, pues obviamente Bueno Pero si, ya está mejor, gracias a Dios A Joseph, no No se le puede hacer Bueno Esto, es una loca Joseph, que falta que te quiten esto ¿Qué? ¿Qué? Sí, ya está ¿Ya me sientes mejor? Sí Bueno, ya vieron Ahora si nos vamos, me comí un sándwich y como que Recupere fuerza Estaba súper mega esmayada Estoy comiendo esto Tiene 120 calorías Y así que poquito Tres cuartos de taza Un marido Por ahí está esperando Es obvio, ¿quién va a fumar a quién? No, 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 no Estamos hablando de esto Es obvio que aquí no se va a fumar Pero yo creo que tienen que ponerlo Hola amigos, ya llegué Estoy en casa Me puse a fregar Porque bueno Mi esposito atendió a los chicos Pero dejó una mini trasterita Ya estoy adelantada en cuanto a los vlogs Eso por lo menos me pone tranquila Porque Ya en el hospital había editado Dos vlogs O sea, dos videos En ese aspecto pues estoy más tranquila Pero Ahora soy yo la que me siento cansada O sea, voy a dejar subiendo el video No lo voy a subir desde mi celular Aunque lo edité con el celular Voy a subirlo con la computadora Y pues nada Eso es todo chicas y chicos hasta ahora Voy a recoger un ching la casa Nada más Porque la salida no está regada Pero Es todo Por ahora Así que nos veremos Lueguito Bueno Ya el videíto se está subiendo Ay No enfocado Ok Ok ahora Ya el videíto se está subiendo Les falta Un poco Ya Esto Así que yo lo voy a dejar subiendo Y me voy para mi cuarto Ya extrañaba Mi agua de limón y pepino Me la voy a tomar Este es el segundo que me tomo Estaba sedienta Y ahora sí Me voy Hola amigos Hola amigos Bellos, preciosos, hermosos Acabo de terminar mi rutina de ejercicio Hoy no grabé porque estoy Súper, súper deprisa Estoy toda roja Como pueden ver Estoy súper deprisa Porque voy a salir A hacer lo de las botas ortopédicas De mi nena Esto Así que nada Voy a estar por allá Ya mismito Esto si acaso grabo Un poco Eh Y pues nada Eso Que me Presientas Presientas algo de caloríde Haciendo ejercicio central Que es Abdominales Espalda Y no sé qué más Esto Perdón Perdón Estoy Cansada Y bueno Para mí es súper bien Son apenas Creo que las 11 Medio día De la mañana Y pues nada Desayuné huevito Con quésame Café Y una raja De pan Y Pues nada Vamos ahora A seguir en el día Probablemente Bueno ya les dije Voy a grabar allá Cuando esté con mi mamá Y pues nada A seguir positiva No se rindan Siempre hay tiempo Para hacer ejercicio No hay excusa Yo Con 3 niños 5 Los que sea Hago ejercicio O sea Si yo puedo Y otras más Pueden tú también O sea No hay excusa De que Ay yo tengo uno O tengo dos Y no puedo O sea Y si no trabajas Más aún Hay break De sacar Aunque sea 20-30 minutos Esto Y pues nada Yo sé que también En la casa se trabaja mucho Porque en casa Yo trabajo muchísimo Pero siempre Hay un ratito Mientras los nenes duerman Si hay que querer Así que No se quiten gente Esto Me voy a dar un bajito Y nos vemos luego Chau Bueno hola ¿Cómo están? Hoy es ¿Qué es mi mamá? Miércoles ¿Ah? Hoy es miércoles Y más Primero de abril Vamos a buscar Las botas De mi hija Porque ella Quiere Bienita Pira Y ya Este es el segundo Paz Que le vamos a comprar Que le van a comprar Ando con mami Se le ha estado Veniendo Mami saludando Pues esto Ando con mi mamá Que a mi papá Lo habían visto Y me preguntaban Siempre ¿Qué? Ay ¿Por qué tú no No sabes Los videos? Pues ella es mi mamá Está guiando Concentrada Tenía de la casa Mami Le contaron 50 Que mentirosa 3 dólares Le contaron 3 dólares Pues me maquillé Porque ustedes siempre Me dejan en los comentarios Lo bueno y lo malo Porque me olvidó Pintar de las cejas Así que por favor No me critiquen No me maten En los comentarios Pero me unto un poquito De la piel Para no verme tanto Y Hoy me puse Una falda corta Pero decente Estamos en Humacao Están en Estados Unidos Pero son de Puerto Rico Así que Estamos en Humacao Ya hice mi ejercicio Del día Quemé 317 En la primera Sección De ejercicio Y en la segunda Ya les dije Que fueron 68 Calorías Está bien Estoy canta Me lo hice bien temprada Donde más Hace bueno Para la dieta Que es al Collo asado Pues nada Las dejo Porque Vamos a ir Para allá Y en realidad Yo no sé Ni donde rayo es Creo que Mami Tampoco Alguna idea Una leve Y la nina Mira está durmiendo Ya Pero es como Una leve idea Se ven bien las gasas Por 50 dólares Tienen que verse ¿Eh? Se ven 3 dólares Contar En Walmart Pero yo no puedo Usar gas Con un LED Si tuviera Lentes de contacto Si para que me da mucho picor En los ojos Me pongo Me pongo Salto Pues si Es nada Las dejo Nos vemos ahorita Porque no sé Ni para donde rayo Estaba Ya les enseñaré Ya les enseñaré Porque a veces Tienes que ordenarlas Das un depósito Y después Vuelves Y esas botas ortopédicas Cuestan hasta 200 dólares O sea Pero bueno Ya Veremos a ver Que Que surge Esperando que me llame Para que me diga Si Está abierto O no Y fue para el mes Creo que vamos a comer Suera Creo No sé Tengo hambre Todo Y me dice Que Se fueron Aca Pues yo le pregunté Pero se mudaron Para algún Un lugar El frente De los mecánicos Del fondo Si Yo me acuerdo Que alguien Estaba abierto No existe El lugar No estaba Bien Esta casita Me gusta Versus La del Lau Mira la de la del Lau Que bella Ahora me dicen Materialista Criticando Las casas ajenas Bueno Está bien bella Esta de aquí No sé La casita está Cuidadita Y esta Está bien bella También Si Espérate que me vayan A atacar Está fea Pero tú puedes Yo pienso Que tú puedes Tener una casa Humilde Ser Tú puedes Tener una Una casa humilde Pero ser limpio Pero tenía basura Y está Tranquil Así que ya aclare Porque después Me da la carne Y yo Bueno Mira esto Yo Ajá Bueno y aquí Estamos Esto Almorzando No me está No me está Por allá Pagando Hoy le saqué El almuerzo Yo cogí Vegetales Arroz También come Como la gente Me mira Arroz Vegetales Brócoli Canahoria Esto ¿Qué más era? Ah Coliflor Y un poquito De arroz Y pollo asado Ya hemos Lo he hecho Pero venimos A almorzar Le caceteamos El almuerzo Abuela No hicimos Bueno ya salimos Estoy cansada ¿Qué es? ¿Qué es? Pa' todos El almuerzo Sale Sí Bueno ya nos Jaltamos Estaba bien rico Yo me comí Que la mitad Que la mitad Del arroz Y todos Los vegetales Y ahora vamos A cansar Amiga Vamos a parar Vaya mamí Yo voy a pasarlo He dicho Coño Coño Mira esta Mami Estas son muy chiquitas Para ellas Que se Sí Pero mira Los tiros Esos son los que Me gustan O sea Hay cuatro No sé Esto viene a tu Un seis Y de los cuatro Recuerda ponchar Hola amigos Estamos llegando Casi casi A casa Estamos en el garaje Estacionados Porque le van a hacer Iba a poner en el carro Y Pues Que hicimos Nada Le compramos Una muda de ropa Una muda De zapatos A la nena Porque No conseguimos Las botas Y pues Estaba descalza Porque no puedo Utilizarme Ningún zapato O sea ¿Para qué Vamos a comprar Tantos zapatos Si no puedes Y ahora Aquí los zapatos Y además Esta vez Esa Lucía Nelly Tú con dolor Y vas Para Bayamón Perdón Tú con dolor Y vas Para Bayamón Y bueno Vamos ahora Para casa Hola amigos Bellos Preciosos Acabo de llegar Justamente Ahora A casa Voy a recoger Un poquito La casa Los negros No están Voy a aprovechar Voy a descansar Un chin chin Yo cuando llegue No sé Me toca editar Vídeo Más tarde Tenía que grabar Un vídeo Pero no sé Si pueda Esto Y bueno No hombre Entonces Pues Esto Voy a hacer Eso que les dije Y pues nada Le compramos Unos zapatitos A la nena Porque No O sea No puede estar Sin zapatos Obviamente no Ella no tiene Ningún tipo De par De zapatos Solamente Más que Unas cross Una chancletita Porque Ella desde que nació Nunca ha podido Utilizar zapatos Siempre usaba Esto Botas Porque tenía Sus pies Tirados ¿Qué? Me llama Para que me diga Tu bolas Porque No se las Ay que bonita Bella Así que No ha podido Usar Ningún zapato Ni podrá Hasta que Se le arreglen Y bueno Ni modo Ahora si Voy a recoger Un poquito Esta casa Que está Bueno en realidad Voy a barrer La sala Porque está Sucia Y pues nada Nos vemos Por ahora Vamos a ver Como transcurre El día Lo que queda Creo que voy a descansar Como les dije Estoy súper cansada Y nada Ay que horrible Les cuento Lo que me acaba De pasar Nada Bye Esta es la que quiero Pero esta Esta es la que quiero Mis amores Este vlog Ha llegado Hasta aquí Estoy emocionada Ya estaba viendo Varios videos Varios reviews De la cámara Que quiero Les voy a dejar Un videito No Unas fotos Ok Esta es la cámara Que quiero Estoy enamorada Ya les había dicho Que no quería Una cámara Así que quería Una más grandecita Pero no 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 Ahora quiero Esa Porque Vuelto Tienen varios Kids Pero Estoy enchulada Esa cámara Mi esposa Me dio el sí Pero O sea Que pronto Estaré grabando Con ella Así que ya Les contaré Cómo me va Mira No A mamá No se le pellizca Pero bueno Nos vemos Esto es todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse A mi canal Si no lo has hecho Seres nuevos Me llamo Zulimari Hago videos Todos 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 los días Bueno Casi todos los días Nos vemos Chao Chao Y la de hoy Maldrilla Este está terrible